¿Qué es la práctica médica? ¿Cuántas recomendaciones y hasta cuántas se han generado en el presente año? Ahorita no tengo el número exacto de las recomendaciones, pero generalmente van en cuanto a la relación médico-paciente, en mejorar la relación médico-paciente, en este caso los servidores públicos que estén brindando una mejor atención hacia los pacientes. ¿Sí se llega a mejorar ese servicio o han notado ustedes un incremento en las quejas? Hay un incremento en el número de asuntos que nosotros atendemos, pero definitivamente tenemos un mayor número de resoluciones favorables hacia los pacientes por la mayor disposición de las instituciones a solucionar estos problemas.